y tienen que recuperarse no solamente porque es el único que trabaja en el programa sino que además es porque es amigo de ellos y hace poco de nota bueno en la película se ve harto del trabajo de Juanín se ve se revelan muchas cosas nosotros teníamos curiosidad por saber los autores es la primera vez que se ve como viven ellos que siempre se ven en el estudio pero ahora es afuera que hay afuera sabemos como vive Tulio como vive Fanin como vive Bodoque un poco porque Bodoque no tiene casa en la película porque aprendieron una apuesta y así porque era algo importante sobre todo al principio de la película queríamos mostrar el mundo en que vivían estos personajes y no solamente lo que vemos en pantalla ¿Para qué hay minutos para ser los personajes? porque resulta que en la película Cachirul es muy tiene mucho parecido a una diversa acá para participar en México me gustaría ser tan iláctrica o si usted estuviera para hacer los personajes en Ángel en Cachirul hacemos que los personajes tengan muchas dimensiones y eso hace que sean reconocibles en otros lados y que tú puedas sentir que se parece a una persona específica de la que nunca he escuchado hablar yo creo que es porque los personajes en general son super humanos no no ahí sí el look está inspirado en el comandante barco sin ánimo de en realidad por un asunto de look había que sacar como distintos looks militar y cada uno agarraba el que le gustaba y ahí está el chiste de que de que a uno no le queda traje de militar y queda vestido por cimero es como esa es la lógica cada uno hicimos look que se adecuaron a su a su personaje a su personaje a su forma era como Tulio es como un como de guerra de segunda guerra así alemana yo supe que le agradó mucho a que un sur ¿en serio? fue una sorpresa muy agradable ah ¿para qué? pero está completamente inspirado en él se ha hablado de la educación chilena en México por ejemplo por ejemplo la musical y la televisiva como ustedes se imaginan ustedes que van a llegar a hacer este tamaño de la película nos cuesta visualizar el tamaño nosotros nosotros sabemos que la serie gusta acá que va bien la prueba de fuego para nosotros es la película si la película le da bien si anda bien si se abre en puertas en México para nosotros es estupendo porque venimos de un mercado extremadamente chico como el chileno se lo saben nuestros amigos mejor que nadie y si tú en Chile no miras para afuera básicamente te va a quedar y sobre todo si quieres desarrollar en el caso de la televisión o del cine que tenga que ver con los contenidos con... no irse directamente al asunto comercial de plano evidentemente tienes que mirar para otro lado y México en nuestro... en nuestro norte principal porque crece 20 veces nuestras posibilidades perdón, perdón, no sé si ya le habían hecho una pregunta pero... ¿por qué tardó bastante en llegar la película respecto a... al estreno que tuvo? claro, no porque 31 minutos es una cosa que en México está sucediendo no es algo como en Chile que fue hace... o sea, pasó hace 5 años y se instaló hace 5 años entonces conseguir distribuidor que ese distribuidor consiga fechas que venga a decirle a un exhibidor que va a poner su película que van a poner una película chilena que es una película chilena una rareza acá que... más allá de un circuito de un circuito pequeño poner... meter 40 copias en el mercado es difícil ir a estrenarla justo cuando cayó el asunto de la... de la influencia humana ah, ok, entonces estamos hablando... se... se corrió por la influencia que eran muchas películas en stock y han... ha sido un problema que me imagino que está más allá de nosotros es una... nosotros lo que hicimos con ellos hace poco ellos trabajaron con los muchachos hicieron un videoclip para nosotros donde... sacaron a los muñecos que ya lo habían dejado de... de... de trabajar a una... a actuar en una canción muestra y el trabajo fue hecho con una admiración que nos escritó un gigantesco por la serie y por otros trabajos que hacían los muchachos artistos en la serie en Chile que eran increíbles que eran sin nada donde no estaban tan inteligentes a hacer... hacia un... un gran video que se llamaba master humano entonces como que la... la relación es como de admiración principalmente parte nuestra hacia el trabajo que han hecho los muchachos y... sobre todo por la serie en Chile que casi todos nosotros la hacemos desde el principio lo pasamos súper bien y aprendimos muchas cosas como del trabajo creativo ¿es como eso? de hecho la idea, perdón la idea es que nosotros habíamos estado siempre trabajando de poder hacer un video con los únicos de 35 minutos pero no se había dado básicamente por lo triste de nuestras canciones yo creo como melancólico y de hecho en el momento de estar grabando el disco apareció esta canción que tenía un humor negro la canción se llama Una nube cólica sobre mí y trata de la mala suerte pero a la vez que comete el ritmo como bailable como oh, tener un todo malo suerte mucho que maneja claro, entonces le ofrecimos a los muchachos la canción y que ellos hicieron lo que se les antojaron al fondo pero le ofrecimos el proyecto y la realización de la historia nosotros la única condición que pusimos fue que lo íbamos a disfrazar a ellos no estaban muy cómodos pero resultó bien lo asustamos porque el primer guión que vimos el primer guión decía ya se tienen que decir de abeja o algo así y fueron a negociar ya abejas no nosotros ya podrían ser perritos pero plátanos pero plátanos no pero tal vez no sé qué tipo de perros fútbol no así así fuimos negociando que tipo de cosas no nosotros hay una cosa real también nosotros somos admiradores del trabajo de los puntos somos de generaciones levemente desplazadas digamos pero y hay una cosa real de que tenemos que apoyarnos entre los que queremos hacer una carrera desarrollar nuestras carreras no hay posibilidades por un tamaño de mercado en Chile hasta el momento ¿2 millones de mil? ¿en el género infantil? ¿en cualquier género? es una irresponsabilidad pero 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 funcionó ¿por qué no se explotó más al personaje de escenas promocionales y todo pero dicen que sale nada más así ¿no? si aparece mira nosotros teníamos planificado para la película para ello teníamos que prescindir del superhéroe por eso queríamos hacer este corto anterior pero por tiempo no pudimos hacerlo todo el tiempo nos consumió en esta película que fue creciendo mucho más que lo que pensamos es claro desbalanceado pero también por otro lado Calcetín tiene una sección en el programa no es como amigo de yo creo que ni conoce a Tulio él tiene su propia lógica y su propia vida entonces claro no son amigos no nos pareció tan raro no ponerlo la película aparte de divertir tiene este el objetivo de dar un mensaje así como no sé un valor algo así no no tanto así lo que pasa es que los valores implícitos dentro de tres minutos son como primero no no pontificar no andar diciendo mira tú tienes que ser así no ser así sino que tiene un valor más grande que es decirle a los niños oye el mundo es grande recórrelo y fórmate tu propia impresión el gran motor de permanente de estos personajes la gracia que tienen que son amigos y ser amigos todos tenemos amigos y por lo menos todos pero hay una falta hay una falta absoluta de perfección en los personajes no pretenden ser perfectos no no quieren ser modelos como Barney por ejemplo y no pueden serlo porque son un desastre y la idea que hay detrás de eso es que pues Tulios es un modelo ve la casa en la calle es enorme un modelo si piensa eso tú eres subrino Tulio o algo así no? no 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 no